Efectuaron 12 evacuaciones la madrugada de este sábado en el municipio de Amatitlán. La primera emergencia se registró en el kilómetro 43 de Amatitlán, luego que un derrumbe de tierra cayó sobre una vivienda ubicada en el lugar. Una menor de 14 años permaneció encerrada por varias horas, pero afortunadamente fue rescatada con vida. En la región de Amatitlán se reprodujo un derrumbe, es en el kilómetro 43 de la circunvalación al agua, donde se destacaron quienes con herramienta han logrado localizar a una menor de 14 años quien se encontraba soterrada, por lo que se realizó la labor con golpes y fracturas fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional, identificada como Génesis Michelle Mentes, de 14 años de edad, siempre en la misma jurisdicción. La otra emergencia se registró al momento en que un vehículo transitaba sobre la ruta en Amatitlán y ante la crecida del río Melena fue arrastrado por la correntada. Los dos tripulantes fueron rescatados silencios. Las fuertes correntadas de agua arrastraron a un vehículo en el cual se localizaron un hombre y una mujer con crisis nerviosa, por lo que fueron rescatados por miembros de la brigada de rescate de la región central y trasladados hacia un lugar seguro para ser evaluados por técnicos en urgencias médicas quienes los atendieron en el lugar y no ameritaron su traslado a ningún centro asistencial. Esto ocurrió en el lugar conocido como el Sanjón Malena. La corriente del río Malena fue la que arrastró este río en jurisdicción de Amatitlán.